No puedo entender lo que nos pasó Yo puedo aceptar algunas culpas Si no, no quieres ver lo que tú tienes no Sin demeritar tus argumentos voy Y puedes entender que cuando no vas bien Ni el mando de tu piel puede cumplirlo Tal vez lo vemos bien, lo hacemos sin querer Pero no puedes ni occultarlo No puedes verlo No puedo entender lo que nos pasa Yo puedo aceptar algunas culpas Si no, no quieres ver lo que tú tienes no Sin demeritar tus argumentos voy Y puedes entender que cuando no vas bien Ni el mando de tu piel puede cumplirlo Tal vez lo vemos bien, lo hacemos sin querer Pero no puedes ni ocultarlo No puedes verlo 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 No puedes verlo